Yes, DJ Eric, Kareli Montio, la industria. Chica deja el sequite, ya no sigas actuando. Si tú quieres bailar, ya sigue bailando. Que cara el perreo te sigue dando. Deja el sequite, ya no sigas actuando. Si tú quieres bailar, ya sigue bailando. Que perreo Eric te sigue dando. Que la cultura me lleva a la locura, dale con soltura ya. A tu cintura y tú dame chance. Cucar mi suavecito pa' que no te canse. Y en otro no terminamos el romance. Tú eres quillapes, quiero que conmigo trance. Pa' cuando tira el dembow, tenerte a mi alcance. Quiero me rearte, quiero azotarte más. Yo quiero darte pa' que veas como bordo de parte. Deja el sequite, ya no sigas actuando. Si tú quieres bailar, ya sigue bailando. Baila, baila, ya sigue bailando. Que cara el perreo te sigue dando. Deja el sequite, ya no sigas actuando. Si tú quieres bailar con mi mambo. Baila, baila, ya sigue bailando. Que perreo Eric te sigue dando. El único que te amo es el discurnaje. Lo que estás buscando es que te subes y te bajes. Y que ese discurso te traje. Dale hasta abajo pero súbete el traje. Tú quieres perrear así que deje el aguaje. Mira pa' el carajo todo aquel que se raje. Que te suba y que te baje. Toma pa' que te encaje. Dale hasta abajo pero súbete el traje. Tú quieres perrear así que deje el aguaje. Mira pa' el carajo todo aquel que se raje. Que te suba y que te baje. Toma pa' que te encaje. Toma pa' que agarre. Tengo una barre. Le meto pa' que se esgarre. Y con la puta barre. Yo voy a ser la killer. La demoradora. Dale mueva, abusadora. ¿Quién es la que manda ahora? La alborota como un haka cuando se pone caca. Si te abres la pata acaba con tu caja. Esa flaca es el demonio. Pregúntale Antonio acaba con tu matrimonio. Dale hasta abajo pero súbete el traje. Tú quieres perrear así que deje el aguaje. Mira pa' el carajo todo aquel que se raje. Que te suba y que te baje. Toma pa' que te encaje. Dale hasta abajo pero súbete el traje. Tú quieres perrear así que deje el aguaje. Mira pa' el carajo todo aquel que se raje. Que te suba y que te baje. Toma pa' que te encaje. Si tú quieres dejarse y ya no sigas actuando. Si tú quieres bailar te bailando. Baila baila chel sigue bailando. Que caro el perreo te sigue dando. Si tú quieres dejarse y ya no sigas actuando. Si tú quieres bailar te sigue dando. Baila baila chel sigue bailando. Que perreo Eric le sigue dando.